Termina traicionándolo Buena acción de Messi, va Leo Va Messi En cara Messi Sigue Leo al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Argentino, argentino, argentino Genio, fenómeno, ídolo, maestro ¡Qué golazo de Messi! Uno más y no pedimos más Aparece Leo, aparece Messi Lo gana Argentina, 4-3 A cinco minutos del final ¡Qué lindo que es ganarle a Brasil! Lo hizo Messi, tres de él El fenómeno, la bestió en el ángulo Lo gana Argentina, 4-3, estimado Diego La Torre Bueno No me parezco el del Barcelona Y encima le hago tres goles a Brasil Mirá la marca de Messi Que cuando encara se mueve el piso, el estadio Los rivales, la gente ¡Qué barba! Las huellas que deja por el suelo ¿Qué hace Messi? Primero se deshace de su adversario De Marcelo contra la raya Y después va cortando la cancha Y cuando ve que puede estar más limitado Porque el lateral se había parado Y el central lo estaba custodiando Acá se lo había casi emparejado Que saca el chanflazo y la pone en un ángulo Andate Andate, andate al vestuario Ya está Ya está Al vestuario, directo Después de todo el vestuario Váyase Bueno señores Hat-trick de Messi El tiro libre, claro Le quedaba chico Estos partidos reconcilian al hincha con la camiseta Con la selección Con ese sentido nacionalista Y con ese amor que tenemos por la celeste y blanca Así que Esa necesidad de autocrearnos a veces ídolos Acá tenemos uno Que Ya ha dado Sobradas muestras Ahora si le pedimos que gane un mundial el solo Y bueno No es justo Tiraron todo los muchachos Viste como le quedó picando Perfecta Para empalmarla con La parte interna del pie